La Unión Europea aprueba el uso de la fuerza contra las mafias en alta mar. La decisión la ha tomado el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE en Bruselas y ahora deberá ser respaldada por los Estados miembros que comprometerán nuevos recursos y efectivos para llevar a cabo la misión. El nuevo operativo podría estar listo en cuestión de semana, seguramente a principios de octubre. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea para luchar contra el tráfico de migrantes que ha repuntado con la crisis de los refugiados. Valgan a modo de ejemplo las nueve detenciones que este lunes ha anunciado la policía italiana tras el abordaje el pasado sábado de un barco con 131 inmigrantes egipcios a bordo. En esa operación estuvo también presente la Armada Francesa. Las autoridades alemanas, por su parte, han desarticulado otra red de contrabandistas que mercadeaban con la vida de refugiados sirios e iraquíes. La Policía Federal neutralizó a los traficantes en los controles que Berlín decidió reinstaurar el domingo para controlar el flujo de refugiados. Y ayer, 42 exiliados fueron descubiertos y rescatados vivos en un camión frigorífico en la localidad austríaca de Eistersheim. El vehículo lo conducían dos iraquíes que han sido detenidos. Gracias. 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 Gracias.